La Comisión Nacional del Agua pronostica para este inicio de semana, temperaturas calurosas por las tardes y con noches frescas. No se descartan lloviznas en algunas zonas de la región. Se está previendo que tanto martes como miércoles tengamos la presencia de humedad sobre la región y con ello la probabilidad de lloviznas y chubascos en las regiones del noreste y oriente del estado. Estas lluvias serán inferiores a los 5 milímetros. Las temperaturas máximas estarán entre los 28 y 32 grados Celsius, mientras que por las madrugadas y amaneceres oscilarán entre los 18 y 22 grados. Para el día jueves las condiciones cambiarían ante la llegada del frente frío número 21. Este estará propiciando que tengamos probabilidad de precipitaciones vespertinas en gran parte del norte del estado, así como en la región centro y sur. Estas lluvias podrían ser entre los 5 y los 25 milímetros, pudiéndose puntualmente fuertes en algunos puntos del noroeste del estado. Las temperaturas para este día estarán oscilando entre los 26 y los 30 grados y para el amanecer de viernes se prevé que haya un refrescamiento en las temperaturas, pudiéndose que en los municipios del centro y sur del estado presenten valores entre los 15 y 17 grados Celsius, mientras que en el resto estarían oscilando entre los 17 y los 20 grados Celsius. La Conagua invita a la sociedad en general a tomar sus precauciones ante la llegada del nuevo frente frío, así como por las lluvias que se estarían presentando en los próximos días. Con imágenes de Jonathan Wan, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur. Con imágenes de Jonathan Wan, Ayerín Castillo, Noticieros Telesur.